De esa cerveza quiero un sipi, 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 pa' beberme la cul-cul-cul-cul. De esa cerveza quiero un sipi, 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 pa' beberme la cul-cul-cul. Conozcan al borracho Liga NBA, quien te dijo que es tu bebé, yo aquí soy el rey. En PR si se traga y se viola la ley, tráete a ti que dos pensiones me echaba anyway. Doblando el codo soy especialista, no me digan que trabaje, no me insistan. Vecina bochichera oportunista, mirando el cuello como el exorcista. Bebiendo tú eres flojo, yo soy un vaquero. Tomando en sobrecitos te ves bien pendejo. Yo ando con el combo de los cacheteros. Somos buenos para nada, eso lo sabemos. Hace días que no me baño, me pique el culín. La barba va creciendo como cepillín. Hoy se me olvidó bebérmela azulín, ahora estaré chiquitolín. De esa cerveza quiero un sipi, 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 pa' beberme la cul-cul-cul-cul. De esa cerveza quiero un sipi, 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 pa' beberme la cul-cul-cul-cul. De esa cerveza quiero un sipi, 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 pa' beberme la cul-cul-cul-cul-cul. De esa cerveza quiero un sipi, 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 pa' beberme la cul-cul-cul-cul. Un alca-sel-sel es mi desayuno. Yo quiero un trago que me paga uno. Yo no me canso y tú lo sabes, sabes. Yo no me meto con nadie, nadie. Yo no le hago daño a nadie, nadie. No le debo nada a nadie, nadie. Ah, pues bien. Wup, wup, wup. Las cervezas de la base ya las ordené. Pedí cinco cajas dobles y un vino también. Desde acá yo las traqueo con mi iPhone Touch. Papi, no te equivoques, yo soy Mau el Boss. Si me pierdo la nudo, se duerme la boca, ya me va bien. Y estas cosas me pasan por ser afrentado, eso yo lo sé. Yo me pongo la movie y en esto de Romo yo puedo frontear. No es el millonario, es tener amigos que quieran pagar. Caminando como un zombie me pongo a pesar. La vida es una sola y yo puedo cambiar. No sé si esto es un sueño o será real. Antes de irme con los panchos me quiero ajumar. De a rayos yo no sé ni dónde estoy. Aquellos hijos de su madre me abandonan hoy. Caminando va el bombillo, por mi ruta voy. Nunca deje pa' mañana lo que puede soy. De esas cervezas quiero un sipi, 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 pa' beberme la cul, 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 cul. De esas cervezas quiero un sipi, 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 pa' beberme la cul, 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 cul. De esa botella quiero un sipi, 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 pa' beberme la cul, 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 cul. De esas cervezas quiero un sipi, 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 pa' beberme la cul, cul. Borracho mao baby Esta cerveza quiero Sipi, 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 sipi Jumetología Cominsu Yo si tengo la corona del trap Me escucho hasta mejor que muchos traperos El borracho mao See you baby Subtitulado por Jnkoil